Es de terror Arias Bueno, sí, no me acuerdo No sé, los detesto La verdad que Igual hoy cuando estaban hablando Cuando estaban hablando de los paracos Me acordé de una amiga Después fallan que te vuelvo a repetir Estuvo amigos presos Los puedo visitar a la cárcel y demás Y una de las cosas que a mí me molesta Del partido Es que cuando estás haciendo una actividad de militante Vos sos militante Con otro militante te solidarizas Y no es para que hagas una publicidad De tu propio partido Sale solo eso Eso sucede después precisamente Por tu actitud de solidarizarte Claro La irrupción Que además me cae muy bien El Chabón que interrumpió al compañero de Colombia Pero la irrupción que dice Sin tener conocimiento Cuando alguien está exponiendo sobre desapariciones y muertes Me parece que es como una vocación De decir nosotros acá La explicación de los medios Podía haber sido mucho más breve, creo De la cuestión adoptada por los medios Y dar la importancia real Que tiene una condición humana tan importante Como cuando estás hablando de represión Y estás hablando de fallos positivos Que es lo mismo Que tener que enfrentar un monstruo de Estado Que encima está apoyado por un imperialismo norteamericano O sea, me parece que había 10.000 millones de temáticas más importantes Para meter bocado Lo que digo es que quizás me interesa más Que son distintas Ya, ¿cuál es? Todo bien, igual Lo más es que estamos hablando en política Y esto que te estoy diciendo Es una posición política también Y esto que te estoy diciendo